¿Qué es la conversación que hemos tenido con parte del equipo del Ministerio, con la señora Ministra, de cómo articular acciones en conjunto, cómo poder trabajar conjuntamente en todo lo que es, tenga que ver con formación, formación de docentes. Así que ahí hay una propuesta para todo lo que es el nivel superior, hay una propuesta de una diplomatura, pero no es trabajar en sí en la diplomatura, sino es en generar mecanismos de aquí en más que nos permitan llegar con propuestas para ese sector, digamos. Así que la verdad que contento, se estuvo temprano trabajando incluso equipo del Ministerio con equipo nuestro y hay muchas cosas para hacer, incluso trabajar lo que sería oferta de tipos, ciclo de complementación para que los profesores puedan sacar su licenciatura. Así que es una conversación en todos los planos, incluso a nivel de lo que sería investigación. El nivel superior también tiene que hacer investigación y bueno, ahí cómo podemos articular, trabajar en conjunto para potenciar eso, poner en trabajo pensando nada, cumplir mejor nuestros roles, digamos, como instituciones académicas, como Ministerio de Educación de la provincia. Así que es una muy buena reunión y que sabemos que va a dar sus frutos. ¡Gracias!